temas, varios aspectos, entonces si me permiten platicarles que bueno que estamos ahorita muy contentos porque el SARE sigue dando resultados, este local del SARE que tenemos aquí en la Plaza de Armas, el sistema de apertura rápida de empresas, tan solo en el mes de enero se han atendido a más de 500 usuarios y esto es entre asesorías y apertura de nuevos negocios, entre estas personas a 290 fueron ciudadanos que se les asesoró y que realizaron más de 200 trámites, los que se pueden realizar en el SARE, como ustedes saben son trámites de bajo riesgo, apertura de negocios de bajo riesgo y bueno, con esta cifra, con los más de 500, esto resultó en 56 nuevos negocios abiertos y bueno, estos negocios deben de tener por lo menos un empleado, ya que vemos el seguimiento propiamente de cómo van estos 56 negocios, les podemos decir cuántos empleados se generaron a final del bimestre o del trimestre y bueno, les puedo decir que sí, 23 fueron comercio, sobre comercio y 33 negocios de servicio, en total 56 negocios abiertos y bueno, lo anterior representa una inversión de 1 millón 940 pesos, aproximadamente un poquito más de 1 millón 900 pesos de inversión para la ciudad y bueno, estas empresas estamos esperando, como les digo, lo mínimo es que empleen a una persona, pero pueden ser más hasta ahorita, esto ha generado 92, 93 empleos, pero al final del bimestre o del trimestre podemos darles con más claridad cuántos empleos van generados por estos 56 negocios, entre comercios y servicios, por otro lado, bueno, pues tenemos la cifra del día de San Valentín, hoy es un día donde la gente sale a gastar, sale a comer, sale a comprar detalles para sus amigos, para sus novios, para sus novias y bueno, esposos y esposas también, por supuesto, tenemos una cifra de acuerdo con Canaco, de 254 millones, 264 millones de pesos de grama económica en la ciudad, cifras de Canaco, en unos días más les podemos dar una cifra más puntual también de lo que nos den otros organismos como GoCentro y los centros comerciales que están esparcidos alrededor de la ciudad.